Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad, y la temática de este vídeo son los trenes huérfanos, orphan trains, que es una cuestión que no creo que se conozca mucho en el mundo de habla hispana, porque simplemente nadie habla de esto, pero sí que hay muchísima información en el mundo de habla inglesa, y la cuestión es que, ¿por qué se llaman trenes huérfanos? Pues resulta que durante la década de 1850, que es a mitad del siglo XIX, que tampoco es que pasó tanto tiempo, 150, 170 años prácticamente, bueno, incluso menos, porque fueron 80 años, ¿no? Pero desde 1850 hubo miles de niños, aunque la cifra seguramente sobrepasa los miles, que vivían en las calles de las grandes ciudades metrópolis del mundo. Estos niños, que salen muchísimo en los cuentos típicos que hemos leído nosotros cuando éramos pequeños, y que salen en las películas que se hacen de cómo era el mundo, vivían en la calle y siempre estaban en busca de comida, de un sitio para vivir, y de dinero, y para conseguir dinero, pues vendían cerillas y periódicos y todo lo que se podía vender en la calle, niños huérfanos que no tenían padres. Los niños formaban pandillas o gangs para poder protegerse, porque la vida en la calle era muy peligrosa, y eran siempre víctimas de cualquier tipo de situación mala. La policía lo que hacía es que muchísimas veces arrestaba a estos niños, muchísimos de ellos eran, incluso tenían 5 años de edad, o sea, hablamos de niños entre 5 años hasta los 14 años, por ejemplo, no podías considerarte niño hasta esa edad, pues incluso a los de 5 años los arrestaban y los ponían en prisiones, en sitios con los adultos, o sea, no existían sitios especiales para niños, los metían a todos en el mismo calabozo que los adultos. Debido a la situación, que ya llegó a una cuestión alarmante, impactantemente alarmante, la Children's Aid Society, que es la Sociedad para la Ayuda de los Niños, y la New York Foundling Hospital, que es el hospital, Foundling en inglés sería como niños expósitos de Nueva York, han hecho un programa, un programa creado con la subvención del Estado, especialmente en América, en Estados Unidos y en Canadá, de tomar a todos los niños de la calle, de las calles, reunirlos, y especialmente el programa fue implementado en New York, en Nueva York y en Boston primero, y luego en muchísimos otros sitios, inclusive en el mundo, y los tomaban y los ponían en casas del antiguo oeste, el American West o Midwest, de Estados Unidos y Canadá, y eran ese planera con la intención de llevarlos a familias que tenían casas rurales en el oeste para quitarlos de las calles y para terminar con esta situación de arrestar muchísimos miles de niños que luego serían usados dentro de las prisiones y todo lo demás. Los niños eran transportados con trenes desde la costa este hasta el oeste, por eso los trenes se les empezó a llamar como los Orphan Trains, que son trenes huérfanos, y según la versión oficial, dice la versión oficial que fueron 200.000 niños en Estados Unidos y los trenes huérfanos operaron entre 1854 y 1929, o sea prácticamente 80 años, relojando 200.000 huérfanos abandonados y abusados que no tenían casas ni padres. Realmente los investigadores, que hay muchísimos investigadores, profesores universitarios, que esto es información pública, no es para nada algo, madre mía, en el mundo de habla inglesa está llena la información, dicen que fueron realmente millones, no 200.000 simplemente es una cifra oficial que no tiene ningún sentido en 80 años. Aparte de eso, dicen muchos que no fue solamente exclusivo a Estados Unidos y a Canadá, sino que también fue también en Europa, en Rusia y en otros tantos países del mundo que tenían ciudades grandes. Lo que sí es cierto es que, y las imágenes hablan por sí mismas, porque viendo una imagen como esta, uno da las gracias por haber nacido en el siglo XXI, o al final del siglo XX, y lo que sí es cierto es que muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que estos niños fueran tantos que no tuvieran padres? Porque no se habla solamente de 200.000, sino que se habla de millones. En Rusia también fueron muchísimos. ¿Por qué? Porque supuestamente hay ciertas teorías que circulan por ahí diciendo de los fuegos urbanos, fuegos de las ciudades, que supuestamente, y esto es algo que saben muchísimas personas que investigan, en Londres hubo lo mismo, en Londres hubo muchísimos fuegos controlados que se han hecho para poder aprovechar la parte inmobiliaria para construir proyectos en sitios donde existían pues casas que deberían de desaparecer. Dicen que los fuegos urbanos han hecho estragos entre las familias y muchísimos padres desaparecieron y se quedaron los niños solos. También el hecho de que no fue solamente una cuestión en Estados Unidos implica que a nivel mundial se dio toda esta época que fue planificada de cierta forma para que sea así, porque fue la segunda fase de la época industrial. También fue una época donde se requerían muchísimas personas o seres humanos para participar en guerras que hubo y también hubo muchas fábricas que como al no tener suficiente mano de obra de adultos se implementaban a los niños para trabajar. Los niños o huérfanos eran deliberadamente relocados. Muchísimos de ellos fueron llevados a otros países, como por ejemplo pasó en el caso de los irlandeses, Irlanda, yo que tuve el acercamiento y la posibilidad de hablar con irlandeses. Los irlandeses son gente muy abierta, muy despierta y debido a su historia, que hubo una inmigración masiva, incluso hubo un caso en el cual se presentaron 90.000 irlandeses en un puerto en Canadá, esto fue en 1840, o sea que la gente emigraba masivamente y esa gente pues había niños también de Irlanda, de Europa, de otros países, inclusive a lo mejor me imagino que de España también seguramente habrá habido y eran llevados incluso a otros países para romper todos los nexos que tenían con sus países de origen. También, lógicamente, cuando hablamos de niños que trabajaban en fábricas, que esto realmente uno se pone a mirarlo y pasó hace muy poco tiempo. Uno se dirá, bueno, es que esto pasó en un pasado remoto, pero es que según la historia oficial inclusive, toda esta cuestión y los problemas que ha habido pasó entre 1850 y 1930. y 1930 fueron casi 90 años, casi un siglo, tampoco es que sea tanto tiempo. Y, lógicamente, pues, muchos dirán que esto, no, que esto es imposible, pero luego si leéis, que ya si queréis sabemos esto en otro vídeo con documentos, hay documentos escritos en inglés sobre cómo las madres que vivían en esta época, siglo XIX, y que no estaban casadas pero tenían niños, si eras mujer que no estabas casada en la iglesia, con el Estado y todo lo demás, y tenías niño, eras visto como lo más bajo de la sociedad, ¿no? Y entonces existía, por ejemplo, Nueva York, New York, existía el Founding Hospital, que lo que hacía es que recibía a estas mujeres para dar a luz. Las mujeres se quedaban allí, que eran siempre mujeres que no estaban casadas de cualquier tipo de ámbito de la sociedad, inclusive las que, no solamente las que eran de mundo pobre, sino también eran mujeres que tenían una situación financiera muy buena, pero se quedaban embarazadas y tenían que evitar ser descubiertos del secreto. Por tanto, los hospitales de los niños expósitos se encargaban de que dieran a luz, luego ellas se iban, y estos niños, que eran niños de nadie, porque no tenían, eran simplemente, pues, no tenían nada, nadie, ni los padres, ni los documentos, eran enviados a muchos sitios. Y por eso muchísimos investigadores estadounidenses y canadienses han dicho que no entienden cómo los seres humanos que habitan hoy en día en Estados Unidos y en Canadá se pegan con el puño en el pecho diciendo que ellos son, que son americanos, ¿no? Que tal y cual, porque realmente muchísimos de los que viven hoy en día son los hijos o los nietos de estos niños, que muchísimos de ellos fueron llevados desde las calles de ciudades que eran niños de nadie, o venían de países como Irlanda, Reino Unido, Francia y otros tantos países de Europa que emigraron en aquella época al Nuevo Mundo que tenían, pues, para tener oportunidades, ¿no? Pero ahí está, es un fenómeno muy extraño que está muy ligado al mudflood, que es el diluvio del barro, y a los cataclismos que pasaron en esta época que hubo ciertos cataclismos de los cuales no se habla que ya intentaremos entrar en detalle y también hay una cuestión sobre Prusia Prusia fue un país, más que nada un país, un reino muy importante que está ahora mismo donde, hoy en día, donde se encuentra Polonia la región de Polonia con los países como Estonia, Letonia, Lituania y lo que queda de Kaliningrado, que es una parte de Rusia que está justo rodeada por países de la Unión Europea pues allí estaba Prusia que de repente desapareció de la historia así como igual que desapareció los tártaros, el imperio de Tartaria que también hablaremos más de Tartaria en el futuro y de lo que pasó entre Tartaria y Estados Unidos y ya está, creo que ahora lo dejaré aquí porque no quiero que sea muy largo el vídeo los trenes huérfanos, los trenes misteriosos del siglo XIX que si se indaga en la historia con las fotos también que habéis visto pues se sacan conclusiones que atan muchísimos cabos sueltos pero nos veremos en el siguiente vídeo con más pruebas de este tipo más cosas que son fascinantes de las cuales nadie habla hasta luego ¡Suscríbete al canal!